La Liga Mayor La Liga Mayor Creo que es tan bonito, tan emocionante Y más ahora que es una final Que cierra un ciclo de mi vida muy bonito Y más que con ese feeling que es el clásico regio Creo que todavía le pone un peso extra Estás por culminar tu carrera de estudiante atleta ¿Qué te llevas? ¿Qué vas a extrañar de el Gaspar más? De toda la convivencia De todo lo que implica ser un auténtico tigre Creo que me llevo muchos amigos, muchos hermanos Mucha gente que me apoyó siempre Casi nueve, diez años que llegué aquí Que llegué en el 2013 Me llevo una carrera universitaria Soy licenciado en criminología Estoy ejerciendo una maestría Estoy en una maestría Me llevo algo Que son los colores, que es auténticos tigres El estar aquí Me llevo esa cosita De que Querías jugar siempre los viernes a las siete de la noche Siete de la noche Y ya no tenerlo Creo que eso me va a pegar Creo que más adelante Pero creo que es parte de un ciclo que se cierra Y que hay que darle vuelta a la página y a lo que sí Por cuestiones de la vida Personales, familiares En algún momento pasó por la cabeza El dejar de jugar fútbol americano Decidiste regresar a los emparrillados No dejarlos, ¿por qué? La verdad creo que la pandemia nos vino A dar una cachetada De que reacciona Creo que el estar pensando siempre Creo que todos mis años siempre era Terminar mi temporada Al otro año sigue mi temporada Escuela, temporada Y la pandemia nos vino a dejar Ey, tienes que estar activo, presente ahorita Y no pensar el día de mañana Y creo que eso me hizo pensar Hasta dejar el fútbol americano Por cuestiones de que el trabajo Y todo, muchas cosas Creo que a todos se nos pasa por la cabeza Cuando tenemos mucho tiempo que pensar Este... Creo que el dejarlo Sí lo pensé Pero creo que el regresar fue más fácil Que el retirarme Creo que los colores El amor que le siento a la universidad Al equipo Creo que fue lo que más me hizo que regresara A culminar mi ciclo Hablemos de la final Clásico Reggio Ya derrotaron a los borreos salvajes En este mismo escenario Eso implica presión Implica un poco más de confianza ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? Yo creo que es presión Para los dos equipos Creo que jugar una final Creo que... Creo que sientes lo mismo Una presión A lo mejor podrían decir Que ya ganaron Pero creo que el también Tener esa presión De que vas invicto Y tener mucha carga Que ya ganaste mucho También el perder Creo que también Te hace sentirte Presionado Porque dices Voy a perder mucho Por un juego Pero también creo que Es parte de él Es parte de la emoción Es parte de todo Creo que ellos también Sienten la misma presión Que nosotros Creo que como jugadores Solamente lo vivimos Al máximo Y tratamos de disfrutar Creo que esto Es para los dos La presión Obviamente se busca Culminar campeón En este ciclo De estudiante Atleta Pero también Quieres permanecer En los emparrillados Más allá De tu liga mayor Y en otras Funciones Nos habías comentado Sí, creo que Como te lo comentaba Creo que esto me hace Muy feliz El deporte Me hace feliz Me hace estar Contento conmigo mismo Sí, sí quisiera Seguir en este camino Del fútbol americano Si se dan las oportunidades Creo que Sería lo mejor para mí Creo que Como te digo No se me hace un trabajo Se me hace Algo que Que lo llevas en el alma Y lo llevas como En tu vida Y no se te hace pesado Y creo que Creo que en la vida Así tiene que ser Que no Que no sea un trabajo Que sea Que estés feliz Y que estés contento Y creo que Trataremos de buscar Algo Que tenga que ver De coach O no sabemos Todavía Pero Y aparte Si También la decisión De seguir jugando No Que todavía está En el aire Pero creo que Primero voy a pensar En lo laboral Que es lo más importante Este proceso De estudiante Atleta A quienes están apoyados A quienes les dedicas Tus triunfos Tus logros Creo que Primero Primera vez Primero A mis papás Que siempre estuvieron Conmigo Desde la preparatoria Mi mamá Mi papá Mis hermanos Desde Estados Unidos Siempre me estuvieron El apoyo No me faltaba algo Que se me Catechones Que cualquier cosa Siempre me apoyaron Mis papás Los coaches Que siempre Que siempre me apoyaron En la escuela Aquí Que no No rendirme El seguir Día con día Esa también La preparatoria Número uno Que me hizo Por ellos Yo creo que Estoy aquí Jugando fútbol americano Si no No estuviera jugando Fútbol americano Y pues Al programa Creo que Me hizo una persona Y un gran amigo Y un hermano Para todos Y un gran ser humano Creo que Es lo que busca El programa Buscar personas de bien El mensaje Que nos apoye Como nos viene apoyando Toda la temporada Mañana a las 7 de la noche Creo que va a ser Un gran partido Vamos a dar Yo creo que de mi parte Y creo que de todos Vamos a dar lo mejor Para que se dé el resultado Que yo creo que El que cometa menos errores Creo que Se va a llevar el truco Muchas gracias Es éxito Gracias